Dado la polémica que se ha causado a través de la solicitud del Senado de la República del Partido de Morena para solicitar la destitución y desaparecer los poderes de los estados de Tamaulipas y Guanajuato, el Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende hoy manifiesta su apoyo incondicional a los poderes del Estado de Guanajuato y al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En un acto sin precedentes en México, hoy los senadores del Partido Morena Regeneración Nacional buscan desaparecer los poderes y ante esta iniciativa llevada al Senado de la República por integrantes morenistas, los organismos empresariales de esta ciudad patrimonio nos declaramos en contra de esta decisión en el que las revanchas políticas buscan dividir y frenar nuestro desarrollo, según se lee en el comunicado oficial del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende. Además, señala que ante este Estado, en el que durante el pasado proceso electoral el movimiento de Morena no logró los votos suficientes para conseguir la gobernatura, pero sí varias alcaldías, la lucha de ideologías y de partidos los tienen sometidos a decisiones unilaterales que en búsqueda de lo que llaman lucha contra la corrupción lo han llevado a tomar nuevos rumbo y encontrar nuevos caminos para crecer. En Guanajuato no nos hemos detenido, en Guanajuato no hemos parado de trabajar, seguimos luchando día a día a pesar de las adversidades de los recortes presupuestales, de las peleas entre partidos y de la falta de obras. Como cámaras y organismos hemos buscado alternativas para cuidar a nuestra gente, para generar empleos en tiempos difíciles, trabajando siempre de la mano del gobierno que hoy encabeza Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Las adversidades nos fortalecieron y también nos hacen encontrar nuevas alternativas para seguir produciendo y también para mantener a San Miguel de Allende en un lugar privilegiado que construimos desde hace años. Nosotros también como el resto del país vivimos la inseguridad, somos víctimas de lucha contra el narcotráfico, contra el robo de combustible, contra la delincuencia organizada, pero aún así no paramos. Esta lucha no la veíamos venir, pero nos llegó, sorprendiendo a todos y a cada uno de los que formamos parte de la economía de esta gran ciudad. Sin embargo, el enlace entre las dependencias encargadas de la seguridad del Estado ha sido constante y entre todos buscamos las alternativas para combatirlo. La lucha no ha sido fácil y sin el apoyo federal la fórmula ha sido más difícil de encontrar. Reconocemos que las cifras delictivas están en nuestra contra, luchando todos desde el Estado y los municipios contra delitos del ámbito federal que día a día enfrentamos. El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, senadores de Morena que hoy piden la desaparición de poderes en nuestro Estado, la iniciativa privada de San Miguel de Allende, estamos preocupados pero también ocupados al señalar la urgencia de devolver la paz a nuestras familias. Nosotros no paramos en acciones conjuntas entre sociedad y gobierno. Nuestro Estado ha crecido, se mantiene en crecimiento económico constante pese al clima de inseguridad que atravesamos y en turismo y tan solo recibimos más de 30.000 visitantes para dar el grito de independencia. Aquí se fragula la libertad de México y queremos seguir siendo libres, pero recibiendo el apoyo de un gobierno federal que sabemos busque el bien común pero no a través de revanchismos políticos y dañando la economía de las empresas que hoy luchamos por mantener de pie a pesar de las adversidades. Por ello, hacemos un llamado a los senadores de Morena para dejar a un lado los intereses políticos, dejar también a un lado la lucha de ideales que nos mantiene lejos en México libre y muy cerca de la violencia. Somos San Miguel Leyende, la tierra de los conspiradores y la libertad. Como cámaras y organismos saniguelenses, hacemos un llamado a la concordancia, a la paz, a la libertad y al apoyo para quienes hoy se mantienen en el poder trabajando por los guanajuatenses. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.